Robots Máquinas Wally Hoy hablaremos de Lo que tiene que saber sobre la inteligencia artificial En el cual te hablaré sobre ¿Qué es la inteligencia artificial? Ideas falsas sobre esta y aspectos resaltables Pero inicialmente Cabe mencionar que La inteligencia artificial se posicionó Como el campo de la ciencia Con mayor proyección Y que obviamente se espera que tenga un gran impacto En la vida de las personas Ejemplos sencillos de estos impactos serían tipo La industria y las tecnologías del hogar ¿Pero qué es eso? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la IA? Bueno, la manera más sencilla de definirla Es un campo de la informática que se encarga De desarrollar máquinas que completan tareas De manera autónoma Y aquí me pregunto yo, ¿Quién no quiere que las máquinas Hagan nuestro trabajo? Pero de hecho, aquí es donde mucha gente siente El verdadero terror Pero no los juzgo No juzgo a las personas que sienten el terror Por la tecnología Ya que Básicamente el ser humano Siempre ha sentido terror Por lo desconocido Y más cuando se trata de la tecnología Pero cabe mencionar que Los grandes cambios Traen consigo Grandes beneficios Y eso nos lo ha demostrado la historia Una de las ideas falsas Que la gente tiene Sobre la inteligencia artificial Es que esta traerá consigo un gran desempleo Yo imagino que la gente se imagina esas situaciones así Ok Raúl, hoy nos llegó la máquina que hemos pedido Para que haga el trabajo Por lo tanto Estás despedido No señor, por favor ¿Y ahora cómo comerán mis niños? Nadie piensa en los niños Ey, ey, ey Eso no es así Claro que sí Las máquinas ocuparán los cargos de algunos empleados Ya que éstas podrán realizar la labor de ellos De una manera mucho más eficaz ¿Y a qué empresas no les sirve optimizar su labor? Pero esto no es del 100% malo Ya que esto generará muchos más empleos especializados En los cuales se requiere La mano humana Ya que las máquinas aún cuentan con limitaciones en sus capacidades Y uno de los puntos más importantes Es que Esto evitará que sigamos realizando trabajos repetitivos Y poco motivantes En los cuales se subestiman nuestras capacidades Permitiéndonos así Explotar todo nuestro potencial Ahora la segunda de las ideas falsas sobre La IA Y de hecho esta patente es curiosa Y causa un poco de hilarancia La extinción de la luz humana Aquí podemos decir completamente Que es culpa de Hollywood y sus películas Todo es culpa de ustedes señores No lo nieguen Ya que éstos han creado cinematográficas de ciencia ficción En la cual la máquina se revela contra el ser humano Y nos suyuga A lo Terminator Pero aquí llegó su salvador señores Déjenme decirles que Eso no va a pasar No por ahora Puedo decirles que pueden mantener su tranquilidad Ya que Básicamente la tecnología O los avances que tenemos hoy en día Sobre la inteligencia artificial Aún son bastante primitivos Lo que nos falta por descubrir en este campo Es un océano Al cual obviamente abordaremos sin miedo alguno Pero pueden permanecer con la tranquilidad de que Si eso llega a pasar No será cuando ustedes estén vivos No van a estar en ti en su casa tranquilos Y de la nada van a tocar su puerta Y del otro lado va a estar Terminator Así tipo Hasta la pista baby No Ustedes no vivirán eso Así que pueden vivir tranquilos Pero no todo es malo Ya que hay aspectos resaltables Sobre la inteligencia artificial Que nos da la idea Que tu mano humana no puede dar luz Sencillo Mayor seguridad en el hogar Y de hecho esto es uno de los aspectos Que preocupa más a las personas Su seguridad Y la inteligencia artificial inmersa en la domótica Implementa muchos mecanismos Para mejorar la seguridad de la vivienda Con el uso de sensores Infrarrojos Sistemas de reconocimiento facial Sistemas de presencia Y por último Pero no menos importante Para las personas bastante adultas Un botón de pánico Para alertar si llega a ocurrir alguna situación Las cuales afecta a ellos Y hasta robots que cuidan tu casa Más de no sé Un Wally En tu casita Cuidándola ¿Quién no tienes el sueño De tener un Wally? Ahora dime tú ¿Le tienes más miedo a la inteligencia artificial? ¿O confías más en ella?